Si, en esta parte conversamos... No, voy a empezar... No, ni lo empiezo, si. No, no nos captó, no nos prestamos la atención. Ya sabemos que no nos prestamos la atención. Si, si, por el foco ahí. Ah, ya tu foco está Infinity. Ok. Amorillo, ya sabes que estoy presentando el foco. Empiezo presentando el programa, ok? A la noche, a la noche. Si, si, si. Ok, negro. Ponte ahí. Corre bien el foco. Corre bien el foco. A la master. Tu, tu, trae, negro. Mire, este... Por si acaso, me pueden decir los cortes de brújula. Si, clarito estas en el foco. Centrado, serio. ¿No? 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 Perdón, sé de cine. Ok. Venimos. Ya, perdón. Ya me echas... Si, clarón. Muy buenas tardes amigas y amigos de Brújula Internacional. Siempre está ahora el recorrido por los escenarios internacionales con el choque de las imágenes y la fuerza de las palabras. Si realizamos en 2017 los escenarios internacionales, encontramos conflictos que van a seguir existiendo como el de Siria. además que un conflicto religioso entre exigistas y sunistas es una confrontación entre Arabia Saudita e Irán pero detrás de Irán está Rusia y China y por supuesto Estados Unidos y la Unión Europea detrás de Arabia Saudita un conflicto que puede ser mundial pero también hay otra serie de situaciones complicadas la situación de Putin y los nuevos estados independientes que quieren ir hacia la Unión Europea como es el caso de Ucrania y Georgia donde hay problemas de conflicto y de guerra abierta y donde están confrontados también Europa, Estados Unidos y Rusia y Rusia, por supuesto que en América Latina hay procesos que han venido cambiando la geografía política del país y del continente el caso de Brasil Asia, un gobierno de centro y de derecha lo mismo que en Argentina, la derrota en Venezuela en la sanidad nacional del gobierno del presidente Maduro y un poco el fin del socialismo del siglo XXI que obliga a una reorganización de hecho hace unos días renunció o terminó el periodo del secretario general de la Sur se preparan para nombrar un nuevo secretario general de la Sur que son los 12 países de América Latina los del Sur, la Comunidad Andina, Chile y Venezuela más unidad indiana y habrá que negociar cómo manejar el tema suramericano a nivel de la nueva estructura de América también negociar todo lo que se llegó a acuerdos con Irán y ahí está el tema nuclear que es muy peligroso pero también el tema de Corea del Norte por supuesto que es una amenaza para el sur y para Japón y para América Latina si renegocia los acuerdos con Cuba la situación frente al calentamiento global y al tema ecológico son temas que van a obligar a las Naciones Unidas denomina el camino de la negociación precisamente la carta de Naciones Unidas en el artículo 23 habla de la solución pacífica de las controversias internacionales un experto en Venezuela Rafael Nieves de la sociedad venezolana además vinculado a un think tank sobre temas de negociación en el campo internacional ¿cómo ve esa perspectiva de negociaciones? ¿y cómo preparar los gobiernos y a los diplomáticos para negociar? si hay diversos escenarios como los que usted mencionó que necesariamente obligan a cualquier dificultad nacional y cualquiera de los países a pasar por la comunidad internacional para resolver esos conflictos quizás de una forma con nuevas formas más creativas diferentes porque además de los conflictos que usted mencionó están también nuevos tipos de conflictos está por ejemplo la cyber war o las ciberguerras que también están en la agenda internacional que son una nueva forma el defenso cibernético obliga también a estrategias y a una nueva mentalidad para negociar una mentalidad global porque la velocidad en la que ocurren los acontecimientos diferente a la que conocimos en el siglo XX el hecho de que ahora el presidente de los Estados Unidos acelera y cambia la forma también de pensar y la intervención que puede tener Estados Unidos frente a conflictos geolocalizados muy importantes en el caso de Corea que es vamos a esperar cuál va a ser la secuencia de acción si va a ser la misma tradicional de los Estados Unidos donde a partir de donde se ha estado congelado durante muchísimos años décadas o va a haber movimientos en ese sentido porque Donald Trump introduce nuevos elementos en la política global y de alguna manera no sabemos todavía cuál va a ser el grado de antagonismo frente a Rusia se decía que el presidente tiene y utilizó sobre todo la televisión que sin agua en la radio mucho de los nuevos sistemas de Barack Obama pero ahora Trump prácticamente compite que está dando órdenes y decisiones a nivel mundial es decir está concretando en cosas muy precisas las líneas políticas y dejando de lado mucha burocracia funcional y el hecho también el caso de Trump es muy interesante porque cambia el estilo burocrático de las relaciones internacionales el más ejecutivo dentro de los estados no se discute el tema de la intervención de los demás poderes el balance de política internacional muchos dicen que va a haber una desaceleración de eso por lo menos por el contrario va a haber una aceleración de hecho ayer con el decreto o ayer de los inmigrantes de origen árabe o musulman su fiscal provisional se le opuso prácticamente la mandó que está arrancando o sea con una vía muy ejecutiva acaba de nombrar también al nuevo juez del tribunal de Estados Unidos que son nueve jueces que además están elegidos por vida es el primero que nombra el que hay jueces nombrados por Clinton hasta por Reagan por Bush y por supuesto como tú dices esa velocidad de las decisiones cambia el mecanismo de la diplomacia tradicional porque claro su origen digamos su formación es una formación ejecutiva perencial de rápidos movimientos y de rápidos resultados entonces eso contrasta con el estilo más burocrático de la diplomacia y las relaciones internacionales de los Estados Unidos ahora tú señalabas que uno de los puntos es Corea del Norte ahí hay una especie de dictadura prolongada de abuelos, padres hijos hasta aquí milón además con bombas atómicas amenazando no solamente a China y en el caso de Corea del Sur y Japón sino hasta los propios Estados Unidos porque tienen capacidad de llegar con misiles ¿cuál sería para Trump la negociación allí? difícil pero claro hay un modelo que ya en los 70 Estados Unidos tuvo éxito frente a la negociación con Irán por ejemplo hay un modelo de negociación que fue exitoso pero claro las características psicológicas del liderazgo coreano hacen difícil ese tipo de negociación aquí estamos hablando de algo muy delicado que si hay algún error por eso es muy importante la negociación y la información si hay algún error o alguna mala interpretación eso puede ser muy muy peligroso entonces ahí esa política internacional del Twitter en el caso de Corea debe manejarse de otra manera es decir ahí se requiere realmente iniciar con unos pies muy firmes y con mucha seguridad porque estamos hablando de poderíos nucleares en el caso de Rusia pareciera que hay una relación personal amistosa como a quien nos toca decir eso podría cambiar un poco la línea de confrontación con Georgia y con Ucrania sobre todo donde hay actitud directa de Putin de hecho Crimea se la anexo Rusia no dijo nada lo otro que también podemos agregar ese análisis suyo es el hecho de que quizás los Estados Unidos en esta nueva era vamos a llamarlo así puede hacer negociaciones más bilaterales que el bloque que era obviamente lo usual inclusive con respecto a Latinoamérica y el problema de inmigración o inmigración puede ser así también que se generen que se generen más relaciones y tratados bilaterales y que se abandone la política económica e internacional por la vía de los bloques por los tratados frente a la globalización nació el tema de la regionalización de los bloques regionales económicos de política como la Unión Europea o el Calicombo el México Sur nos favora proponer que no sea negociar Estados Unidos con los bloques sino individualmente con países y en eso ve con alegría que el Brexit salga a Gran Bretaña de la Unión Europea ¿no? Sí, puede ser también claro y lo que vemos también es algo vamos a decirlo así podríamos interpretarlo como algo ecológico en la política norteamericana porque está comenzando a desarrollar esa política internacional una política doméstica más doméstica comienza por lo doméstico y va hacia lo internacional pareciera esa que era una tendencia nosotros seguimos más adelante conversando con Rafael Nieves sobre negociaciones internacionales por cierto tenemos tan invitado en la segunda parte del programa a los países que el petrolero porque también el tema del petróleo la negociación de Trump va a ser muy importante para Venezuela como país petrolero ya regresamos tanto la política internacional como la política nacional negociar es fundamental para llegar a acuerdos porque al fin y al cabo en lo nacional son partidos políticos con esa política en lo internacional son estados con su propio interés ¿qué es la negociación entonces? sí yo quisiera establecer primero los mecanismos ¿qué es la negociación y los mecanismos? ¿qué es realmente negociar? porque a veces cuando compramos algo estamos negociando o estamos simplemente en un proceso de compra-venta o cuando un país se adhiere a un tratado lo hace de una forma negociada o lo hace simplemente en un contrato de adhesión donde acepta todas sus condiciones entonces quizás es importante saber en qué situación estamos en cada conflicto o en cada negociación nacional o internacional para saber si estamos comprando algo adhibiéndonos a algo o efectivamente negociando porque cuando negociamos a uno es una situación más difícil en una contraparte de alto poder nosotros tenemos también un poder tenemos la posición más débil también tiene un poder que le interesa a la otra parte entonces manejar ese minimaxi es decir ¿cuál es lo mínimo? ¿qué es lo mínimo que yo debo entregar? ¿qué es lo máximo que espero? es muy importante tener ese conocimiento y la información para negociar debidamente claro que los estados internacionales se negocian hasta las promociones y ratificaciones de estados porque sea valio y después no puede abrirse la negociación sino hay adhesión simplemente en cambio en negociaciones políticas y diplomáticas si hay procesos de negociación caso de la FARC en Colombia ¿no? ha sido una negociación larga pero exitosa ese es un ejemplo de una verdadera negociación con varios procesos involucrados porque ahí hubo de alguna manera buen oficio mediación intervención de otra parte en consecuencia el caso de Noruega el caso de Cuba expertos además asesorando esos grupos negociadores ahora bien cuando negociamos bien tenemos el trato la negociación terminada el acuerdo se firma un tema importantísimo que se cumpla y por eso muchas veces hay instancias internacionales que son vigilantes en el caso de Colombia tú decías Venezuela Noruega Chile y Cuba fueron amigos negociadores y ahora se van vigilantes y eso es muy importante porque muchísimas veces hay negociaciones que no culminan bien y se devalúa la palabra negociación que se ocurre muchísimo cuando alguien le dice vamos a negociar entonces muchos de los vamos a decir los espectadores o personas interesadas en esa negociación devalúan esa acción porque esa palabra quedó de alguna manera menospreciada por el fracaso en el cumplimiento de negociaciones anteriores por eso es muy importante que en los términos en que se negocia cualquier cosa en la vida se determine muy bien cómo se van a cumplir los acuerdos por eso dicen algunos que hay que diferenciar diálogo y negociación el diálogo es anterior a la negociación yo diálogo empiezo a dialogar con alguien para llegar a negociar pero negociar ya está en el término concreto aquí muchas veces la institución nacional con el tema político se ha dialogado pero no negociado y el campo internacional lo mismo se empieza un diálogo y se negocian para llegar a la solución por eso es muy importante y muy apreciado en el mundo de la diplomacia el uso adecuado de los términos y explicarle a la colectividad esos términos para saber en qué fase estamos y cuánto podemos esperar establecer los plazos las condiciones y los beneficios y también algo importante en un acuerdo de negociaciones cuáles son las sanciones es decir cuál es el costo de no cumplir eso es vital para que una negociación sea fuerte a nivel nacional cuando se negocia por ejemplo una ley hay instancias jurídicas para hacer la obligatoria a nivel internacional no hay tribunales todavía que hagan coercitiva cualquier decisión si bueno como usted sabe embajador el mundo internacional hay una suerte de caros desorden los estados se arreglan y la verdad que es un triunfo de la civilización que finalmente no puede llegar a acuerdos y que los conflictos puedan anulorarse y solucionarse como ha hecho ocurrido durante el siglo XX y esperamos que en el siglo XX también ocurra y el derecho cumple esa función la normativa axiológica de valores de ética y también fenomenológica de buscar problemas que hay para solucionarlo por eso es tan importante y a nosotros nos complace mucho en las organizaciones aquí en este instante está en un programa como este porque hay que exaltar los valores de la diplomacia de las relaciones internacionales lo que podemos aprender del mundo de la diplomacia es muy importante y de aplicación en el mundo empresarial y también en el mundo personal cuando usted dice app x n think tank que es un tanque de pensamiento que son muy de moda en Estados Unidos y en Europa es decir grupo de reflexión si la idea nuestra es que cualquier persona cualquier institución se puede unir a este foro de intercambio informativo compartir información divulgar esa información y bueno es uno de nuestros propósitos y por eso agradecemos mucho a Europa Internacional por tener aquí que otro tipo de negociación a nivel de América Latina ahora que tenemos solucionado el caso de la guerrilla colombiana pero el problema de pobreza de institucionalidad generalizada que hay que fortalecer democracia que hay que perfeccionar nosotros vemos que hay tendencias que favorecen el progreso sobre todo el tema de las redes sociales y es digamos un río poderoso que deberíamos aprovechar para difundir los valores del emprendimiento los valores de los individuos que tienen ideas nuevas que la incorporan para que todos puedan disfrutar de esas ideas de servicio como que esas fronteras gracias a la tecnología de la información se borran para cooperar por eso muchísimas personas que muy jóvenes por cierto que están en las redes sociales que tienen seguidores que interactúan de manera global que es algo totalmente de nuevo y además hoy lo global y lo local están muy unidos por eso la localidad es decir lo local y lo global están tan influidos uno de otro que es difícil separarlos una pequeña situación en un país influye en la contextura nacional y lo internacional porque cambian y también el hecho que bueno se vivió en la Rusia a finales de siglo la expansión y la transparencia aún son horas más evidentes ahora es más difícil que cualquier actor nacional o internacional pueda ocultar información o manejar la información hay un boom que ocurrió hace unos meses atrás con el tema de las informaciones falsas y mucha gente se reía porque no tiene la posibilidad de contratarlo con la realidad o sea que la información que grupos informativos mundiales puedan hacer inclusive chistes o el tema o el tema de los memes como la gente identifica claramente cuando una noticia es real y cuando no lo es hoy en día hay que tener mucho cuidado con eso porque los medios de comunicación son muy poderosos que compiten con las redes tradicionales informativas mundiales ahora los medios de comunicación tradicionales tienen un competidor tradicional que es un medio de personas en las redes sociales que tienen información inclusive privilegiada bueno en casos famosos todo lo que tiene que ver con el mundo de Wix y Lix y todos los flicks que han surgido la información sensible que está en poder ahora de cualquier persona y en el discurso próximo de la negociación ustedes se dirigen no solamente a la universidad sino también a la banca a los seguros efectivamente eso se dice porque consideramos que el mundo de la negociación es un mecanismo de solución de conflicto de creación de riqueza el tema de comunicaciones y negociación lo consideramos de vital importancia creemos que eso se popularice y que también digamos los gobiernos nacionales los gobiernos vecinos todos los mecanismos de comunicación e integración nacional e internacional puedan aprovechar y puedan también estar en esos foros como lo hacen por cierto los gobiernos internacional bueno instituciones como la iglesia ha venido facilitando muchas negociaciones internacionales por su carácter de utrano así es y también cuando la iglesia tiene mecanismos impresionantes de penetración en diversos públicos de manera transversal que hacen que sea uno de los mediadores y facilitadores fundamentales para conseguir que esas negociaciones tengan un final que tiene la negociación más allá de lo diplomático de los políticos efectivamente bueno ahí donde se va se ve con mayor pragmatismo cómo funciona la negociación porque generalmente tenemos la idea de que la negociación funciona utilizando la metodología matemática vamos a decirlo así de juegos a base cero es decir que cuando yo negocio yo gano todo y usted pierde todo bueno la aplicación de la negociación moderna es que ambos tenemos un mayor beneficio que al principio consideramos esa es la base y el beneficio fundamental de cualquier negociación no hay cambio internacional vamos a seguir negociando siempre porque es tema de la política internacional y de la democracia la negociación gracias a Rafael Nieves es parte de negociaciones y siempre tenemos oportunidad de seguir conversando ya con temas puntuales del escenario internacional vamos a un corte y a regresar